Buenas tardes mi gente de YouTube, mi nombre es Joely y hoy le traigo un video en donde le enseño como hago mi salsa verde que uso para condimentar casi toda mi comida. Esta salsa me dura alrededor de unos 15-20 días por ahí y como les digo la uso para hacer carne, pollo, todas las fresas que yo voy a hacer. Ya no tengo que estar pensando en tener que estar preparando ni estar picando nada de eso. Y aquí les muestro que es lo que voy a estar necesitando para preparar mi salsa verde que ya me queda un poquitito y por eso es que la voy a preparar. Tengo 3 cebolla grande, 4 pimentón verde, 2 pimentón rojo grande, tengo un manojo de culantro, un manojo de perejil y le voy a echar orégano. También tengo 3 cabezas de ajo picada que ya la tengo en la licuadora. Así es que vamos a la obra. También le agregué una media taza de aceite de oliva. Y ahora vamos a poner los ingredientes y a licuando el mismo. ¡Gracias! 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 y ya tengo mi salsa digo que esto me alcanza para 15 o más días siempre nomás lipo como una vez así que me alcanza bastante me salió el frasco entero y todavía tengo aquí pechado en otro frasco bueno mi gente esto fue lo que me salió aquí tengo dos envases así es que así es como me quedo bueno mi gente de youtube ya terminé de licuar mi salsa la guardo en la nevera dura mucho más y ahora estoy almorzando una rica sopa con mi compañera aquí detrás de cámara y voy a dejar el vídeo hasta aquí los invito a que se suscriban me den un like y me dejan su comentario si tienen alguna duda alguna pregunta que con gusto se la responderé chao no no así ya te AF Gracias.